Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar un batido que lo he llamado Super Omega 3. ¿Y de dónde proviene toda esta Omega 3? Pues de las semillas de chía de biotona, que son unas semillas muy chiquititas que cuando las metemos en agua se inflan y las podemos utilizar en muchas recetas. ¿Para qué es bueno la Omega 3? Pues para que el cerebro funcione bien y para que nos lata bien el corazón. Los ingredientes son semillas de chía de biotona, agua de coco oleofilizada de biotona, col rizada y un mango. Para poder aprovecharnos de todos los beneficios nutricionales de la chía tenemos que activar la serie, meterlas en agua y dejarlas reposar durante 20 minutos o toda la noche. La semilla de chía, aparte de tener muchos Omega 3, también tiene muchísimo calcio y boro que ayuda a la fijación de calcio en los huesos y tiene todos los aminoácidos esenciales para poder formar una proteína completa. Así que viene muy bien para la gente que es vegetariana, vegana o para deportistas también. Después vamos a utilizar agua oleofilizada de coco de biotona. La cor rizada va a darnos el aporte de fibra y la fibra va a ayudar que el azúcar de este batido se vaya soltando en sangre mucho más despacio y no nos den picos de azúcar. Además también tiene mucho calcio, igual que la chía. Y por último, un mango. Lo bueno de los mangos es que ayudan a que tu piel también luzca más bonita y tienen un aminoácido, que lo llaman el aminoácido de la felicidad, el triptófano. Y este aminoácido sintetiza serotonina y es muy bueno para eso, para tener mejor humor, para dormir bien y bueno, que está muy rico. Para los que os iniciéis en esto de los batidos verdes, esta es una opción perfecta. ¿Y por qué? Porque el dulzor del mango esconde, disfraza el sabor de la clorofila de la col rizada. Así que seguro que os va a encantar.